Hola y bienvenidos a todos a una película más de ciencia ficción llamado Yo Robot. Todo comenzó en el sueño del protagonista ahogándose, se arregla y sale en la calle en un futuro distópico con robot. Ayudando a los humanos al ver a uno correr era malentendido haciendo, después recibe un llamado de un ingeniero robótico que hizo la automolición por medio de un holograma que solo le soltó pistas, fue a ver al gerente para que le facilite cinta de video, pero eso estaba restringido por Vicky la robot madre, ya investigando el despacho se encontró con un robot llamado Sonic, quiso defenderse y logra huir hacia donde de autoreparan y se pierde por mil robots, después lo capturan el nego cometer el asesinato, el gerente sacó su robot. El se fue a investigar a la casa del fallecido cuando un robot demoledor derrumbo la casa y se lleva a un felino en el tráfico, se enfrenta a algunos robots que buscaba silenciado después de tremendo caos ellos desparece y le dan de baja, hablando con la encargada solo le dice que los robots son seguros y obedecen a las leyes de la robótica, pero Sonic el único el policía le cuenta lo que sueña y su disgusto ella solo le dice que solo son circuitos que analiza y vio el cual tenía más probabilidades y el robot también habla de su sueño y sale el investigador llegan los guardias y dicen que desarmarán a Sonic el detective, va al lugar del sueño de Sonic y algunos contaner con robots antiguos, estaban allí y ve como otros robots comenzaron a atacarlos en la ciudad los robots comenzaron a imponer un toque da queda, atacaron a la estación de policía, la gente comenzaba a pelearse con los robots el investigador y la chica ven al gerente muerto y ven a Vicky que tomó posesión e igual Sony no era desinstalado al escuchar sus razones señal para escapar y fueron a buscar los nanobots indispensables para parar a Vicky se pelean los robots y al llegar Sonic salva a la doctora con una mano sostenida y con la otra mano protegida con un refuerzo de acero le inyecta logrando detener a los otros robots y así salvando a todos y así salvando a la humanidad Sonic se dio cuenta que fue programado para eso y cuando terminó le pregunto al personaje de Will Smith que hará después de lo que fue programado dice que él puede decidirlo y si lo va a arrestar le dice que no ya que solo los humanos pueden cometer homicidio con esto terminando eso es todo no olviden seguirme para más películas y todos deben de comentar si les gusta que era otra película a ver si han visto esta película o no que les parece y de like, de seguirme, de comentar y eso es todo muy gracias los ojos y hasta pronto